¡Atrá tuyo! ¡Uni! ¡Uni! ¡No! ¡No, se lo comen! Hola. Hola, bien, bien. Por fin alguien. No es culpa mía, ¿eh? Vos sabés que... No, no, es culpa del pelotudo unicornio. Es culpa del... Pará, vamos a decir todo como es. Es culpa del chupapijo. Capaz mañana tengo un hueco entre las 9 y las 9 y cuarto, chicos. No, capaz después de la radio puedo... Chicos, miren, soy Sprint, soy Sprint. Soy Sprint, soy de Santo Tomé. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Boludo de mierda. Ché, falta el repelotudo de carrera que solamente está reaccionando a TikTok cringe, boludo. Me tiene la pija por el piso, boludo. Si hay un TikTok cringe, agrego una bufanda a mi cuello. Si me da cringe, me ahorco y me hago una paja. ¿Me escuchan? Sí, te oímos. Acabo de filtrar mi WhatsApp. Si me da cringe, me meto un hisopo en el orto. Sería espectacular. ¿Me están descansando o qué? ¡No! ¡No, no, no, no! Play with friends. A ver, los voy a invitar. Sí, es play. Aloja. Pero, pero, ¿quién es quién? ¿Quién es quién? Yo soy 2.p. Yo soy 2.p. Yo soy 2.p. Ok, se rechocaron, boludo. Como que nos podemos chocar. Para que me escuchen. Hola, hola. ¿Te vimos? ¿Te escuchamos viejo? ¿Nadie tiene el rosa? Eh, no. No, porque es de put... No, pero eso es un pene. Sí. Es un pene. Ya sé que me voy a poner, ya sé que me voy a poner. ¿Qué hiciste? Ahí está. Ok, me gustó. Ok, me gustó. Sí, está bien, boludo. Esta es bien de mala onda. El plan. 1. Ir al antiguo mundo. 2. Grabar algo que me dé miedo. 3. Subirlo a Scar y tuve. 4. A Ceci Viral y plata. Esa parte yo no la voy a poder hacer bien, me parece. Bienvenidos a todos. Guapis, guapis. Qué bellos que están. El día de hoy, guapis, ¿qué estáis? Iremos a conseguir algún tipo de susto el día de hoy al bosque abandonado. Ese es mi compañero Gonza. Hola. Qué buen equipo, ¿eh? No, le falta una. No, no, cerré. Era J. Lo apreté, lo apreté. ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¡No me lo creo! Che, tiene que dar miedo, tiene que dar miedo. Escuchen, escuchen, escuchen. Actuemos de que nos da miedo. Y cuando filme Ivo, avisa a Ivo. Ok, sí, sí. El Abo están como que tienen miedo y están explorando, ¿ok? Dale, dale. Acabamos de llegar aquí y la verdad que al abrir la puerta hemos escuchado unos ruidos increíbles. ¡Soy los que me quieren a mi casa, por favor! ¿Qué fue eso? 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 Listo, listo. Bien, bien, bien. Listo, listo. Graba, graba, graba. Averiguaremos. ¡Tomo lo que nos encontramos! ¡Tomo lo que nos encontramos! ¡Tomo lo que nos encontramos! ¡Aaah! ¡Algo me tocó la pierna! ¡No grites! ¡Algo me tocó la pierna! ¡No puede ser! ¡No, parame! ¡No me caí en punta! ¿Dónde está? ¿Por qué nos separamos? ¡Ahí está! ¡Hay que bajar! ¡Ahí está! ¡Ahí está! La puerta se abre y se cierra por su propia cuenta! ¿Qué es eso? No, me quedé sin batería. Claro, tenemos que volver porque no tenés batería. Corremos, corremos. ¡Ahí hay que volver, volver! Uy, se cerró, vamos, vamos, vamos. Ya tenemos el video, pará. ¿Hacemos la otra habilidad delante? ¡No! ¡Aaah! ¿Qué es esto, amigo? ¡No! 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 Vamos a contarlo y que nos crean, pará, pará. Sí, que nos crean, que nos crean. Pero pará, hay que subir primero este video y después contamos y volvemos. Ok, ok. Pasen, eh, no hay problema. Pasen, por favor. Que es un planazo este, eh. Es un planazo distinto, boludo. Sí, sí, sí. ¡Uy, guapis, guapis! ¡Qué bellos que están en hielo hoy! ¡Uy, guapis, 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 guapis! ¡Miremos a conseguir! ¡Eso está el día de hoy, al bosque abandonado! ¡Este es mi compañero moza! Qué mala onda que tengo yo, ¿eh? ¿Este es obeso y mórbido? ¡Eh! ¿Qué te reíes? La concha de tu madre. Vamos a llegar aquí y, 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 la verdad que al abrir la puerta hemos escuchado unos ruidos increíbles. ¡Ese! ¡Soy yo lo que me caiga en mi casa, por favor! ¿Qué fue eso? 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 ¿Qué? ¿Están grabando? Sí, sí, sí. Estoy grabando. ¡Averigamos! ¡Hitzborro! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¡El corte! Venga, venga. Muchachos, bajamos y entramos. ¡La celda! Tengo mucho miedo. ¡Grabá, grabá! ¡No! Estoy grabando, estoy grabando. ¡No! ¡Hitzborro! ¡Bueno! ¡82 pesos! ¡82 pesos hicimos! Hay que llegar a 3.000 visitas en 3 días, boludo. Y hay que ir a dormir ahora. Vamos a dormir. Ok, vamos, vamos. ¡Todos en la cama de carne! Pará, pará. ¿Qué compraron? ¿Una pistola? No, ya lo gastaste. Día 2. A todos los que están oyendo, iremos a enfrentar nuestros miedos. Tengo... Tengo sida. Ok, voy a guardar la batería. No estoy grabando nada. Sí, sí, guarda, guarda. Bueno, pero boludo, pará. Tenemos que grabarnos a que hay miedo. ¡Ah! ¡No! Aquí, desde el lugar de los hechos, hemos avistado un objeto muy raro que se movía. Parecía un perro de corrientes. Sí, bueno, pero hay que grabarnos a que hay miedo. Algo que era miedo de la factura de luz. Encontré un hueso yo. Te lo quiero que te da un hueso. No! ¡Eh! 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 Me quedé sin batería, me quedé sin batería Me quedé sin batería, me quedé sin batería ¡Ayuda! ¡No! 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 ¡Sálalo! Me pasaron Che, vamos, no a la mierda ¡Para! ¡Aaah! ¡No tengo miedo! Amigos, es un videazo ¡Tenemos que correr! ¡La cámara! ¡La cámara! ¡Salve! ¡Salve la cámara! ¡Salve la cámara! ¿Me veis? ¿Me escuchás? Yo te escucho, sí, ahí está Ah, no, no sé dónde están. ¿Con qué cambias? Con Aide Necesito ver este video, por favor. No vuelve nadie, dice Están todos re lejos Uy, me encanta que Carrey esté perdidazo Carrey subió por otro lado, me parece, amigo ¿Y Carrey? ¡Se va! ¡Se va! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue el traidor! ¡Es un hijo de puta! ¡Está bien! ¡Es un videazo! ¡Se zafó! ¡Salvó! ¡Salvó! Este va a ser un videazo de estos si no se pierdan Sí, Ivo. No, a Carrey lo mataste vos, pero no importa ¡Día 2! ¡A todos los que están oyendo! Iremos a enfrentar nuestros miedos Así no hubo un avistamiento ¡Correte, pelotudo! Tengo, tengo sida Tomá, Goncho, Tomá, Goncho ¿Qué? Dale, doy ¡Aquí desde, aquí desde el lugar de los hechos! ¡¿Qué agarraste? Encontré, encontré un ch ifo yo ¡Eh! 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 ¡ANSF abusen! ¡E iPhone et alazo! ¡ ni unha levels! ¡IN water recap! ¡No, no, no! ¡Aches! ¡Vuelvan! ¡Amigos que vengan! ¡Vayan a la Green Pint! ¡Corremos! ¡Se va, ¡Se va! Silêncio Nos quedamos sin batería Me ha atacado Me ha atacado b..chos Nos han empuñalado Necesitamos ayuda ¡No! ¡No! ¡Soltalo, hijo de mil puta! ¡Soltalo! ¡No tengo vida, amigos! ¡Un videazo de esto! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¿Qué onda de visita, boludo? Tienes que tener más visita esto Pero hay uno que dice que no te da miedo esto ¡Lo mataron, loco! ¡Vamos a vivir, vamos a vivir! Voy a volver a dormir Este es el último día Hay que llegar a tres casas de visita Tenemos más guita igual, ¿eh? Una vela, un sound player Listo, lo compré ¡Uuuh! Ese es bueno para el micrófono Esa es la intro Uno que ilumine Uno que hable Y yo pongo la música Ocho, tenés que grabar o dos ¿Yo te voy a hablar? Sí ¿Pero qué tengo que decir? Va Tres, dos, uno, acción En el día tres Estaremos informándoles a todas las personas Que están viendo este video Que hemos perdido a dos compañeros El día anterior ¿Vamos por el mismo lugar entonces? Sí, no hay otro lugar Es que esto es nuevo, creo Es que esto es nuevo, creo Es el, es el con la música Es el con la música Agarra bien un ángulo Hacen los señas de luces O yo te hago ¡Atrás tuyo! ¡Uni! ¡Uni! ¡No! ¡No, se lo comen! ¡Se lo copio! ¡No, me hizo mierda! ¡Me tiró contra él! ¡Pero no, me hizo coronga! ¡Grabás peloturas! ¡Me acaban de hacer concha! ¿Precisiste la verdad? Sí, me cae todo ¿Listo? ¡Para, para, para! ¡Es un video de mi teo video! ¿Qué? ¡No, murió Honcho! ¡Voy! 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 ¡Bien! 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 ¡Tengo siete por ciento! ¡No! ¡Qué carajo, man! ¿Qué es esto, amigo? ¿Qué te haces de este tipo, brudo? ¡Aber, aber, aber, aber! ¡Ayuda! ¡No! ¡Ayuda! 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 ¡Ayuda, hija de puta! ¡No! 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 ¡Qué es esto! ¡Dos! ¡Ay, ya caí! ¡Perdón! ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? Me mato el hijo de puta de unicornio Escribiendo mal Mira hay un bicho atras de ellos No se dieron cuenta Tienen que volver Están re perdidos igual para mi Vamos a perder el video Y nos van a echar de Youtube Literal Si 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 están volviendo Bien 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 No pero tipo las linternas boludo Las tira todo Una araña gigante No no amigo No le tiró el confeti Hace una selfie Mirá Se saca la selfie Pollo me la cola No guarda No la agarró la tela de la araña Ay me cogió boludo Me rompió el orto Te moriste te moriste Bien 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 Se queda ahí la araña Lo baiteaste Le queda muy poco oxígeno boludo No por favor que llegue No no tiene no puede correr No tiene batería no para grabarse No no tiene oxígeno Se quedó sin oxígeno Se murió Se murió Se murió Se murió Se murió No No lo puedo creer No lo puedo creer Era un videazo Con este nos pegamos Con este nos pegamos Se puede buscar igual el video Capaz que si Lo van a echar de Youtube chicos Era un videazo No No Pero moriste hijo de remil Puta No Que un sueño Que un sueño Ok una pesadilla chicos No día uno Día uno No día uno Bueno pare 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 La concha es su madre Ya sabemos como hacerlo Luego vamos de una Bueno día uno Esto nunca pasó Nunca estuvimos acá Vamos a ver que pasa Medio triste la intro Hay láseres Hay láseres Guarda Cuidado Pueden ser letales Che En algún momento Se sale un bicho de mierda Es obvio Si 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 Uy JB Noo no 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 esto Lo hacemos acá No No Una calavera Una calavera Esta es la minatura chicos Hay que ir volviendo No y eso Me acuerdo Muchachos no se preocupen se que no hay comida suficiente para todos Me sacrificaremos el equipo No 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 Eso estaba adentro Hay que volver No tenemos muchos videos A mi me va para el vlog ¡Ehhh! ¡Ahhh! ¡Amigo! ¿Qué fue eso? ¡Corre! ¡Me voy a ver este pop! ¡Me muero! ¡Me voy a morir! ¡Chau! ¡Denle like! ¡Me remí puta! Este juego es fantástico Sí, muy divertido La verdad que es muy divertido Bueno, escucha, hagamos así Agarró la cámara ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Hola! WTF, te ponés en modo selfie, claro Voy a intentar subir el video Y dejen su like Para volver Bien ¿Qué? Hay un green screen allá Hay un croma Ah, lo podemos usar Bueno, día uno Esto nunca pasó, nunca estuvimos acá Vamos a ver qué pasa Se esforzó con la intro ahí, carré Creo que tenemos que bajar ahí Quedó barro en eso, carré Amigo, ¿qué haces? ¡Yo lo haré! ¡Atrás! 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 Se me duele la cabeza ahí, güey Tírate, fraca ¿Qué es eso, boludo? Un láser Hay láseres, hay láseres ¡Guarda! ¡Cuidado! 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 ¡Pueden ser asesinos! Uy, casi me la doy, boludo Hay que tener mucho cuidado, ¿vale? No, 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 no No, 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 no No, no, no Una calavera Una, una calavera Esta es la miniatura, chicos Bien de visitas, eh De acuerdo, muchachos No se preocupen Sé que no hay comida suficiente para todos Me sacrificaré por el equipo ¡No! ¿Qué haces, amigo? ¡No! ¡No! Che, amigo Tení este en el culo, se le cayó ¡Aaah! ¡Qué! ¡Amigo! ¿Qué es eso, tío? ¡Aaah! ¡Corre! ¡Amigo! Gente, 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 gente Gente Buenísimo Intentando escapar, pero no sé si por acá la salida Puedo hacer final Y decir uno ¿Me lo ves? ¡Ah! Le quedó en el video, es al final Volieron todos mis amigos cuando estoy volviendo Voy a intentar subir el video Y dejen su like para volver Bien, bueno ¡Eh! ¡200 dolares! Esto fue bien, eh 1,4K, gente, respeto Vamos a ver, loco ¡Aaah! 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 ¡Firmen esto! Che, grabamos un video en la cama ¡Aaah! Ssheii, hay que grabar acá Grabamos un video en el canal, no? ¡Vaya, amigo! Sí, sí, hay que grabar acá Algo, queda miedo Unicornio desnudo ¿Eh? ¿Qué hace Chimmy? ¿Qué hace Chimmy? Guarda las garchas. Guarda las garchas. ¡Ey, acá, acá! Miren esto. ¡God! ¡Miren, miren, miren, miren! ¡Buenísimo! Que se pongan ahí. Pónganse ahí y actúen de algo. En el video de hoy vamos a mostrar cómo le penetran el culo a un gordito que se llama Unicornio. Este soy yo, ¿no? Sí, amigo, sí. Se me quedé sin batería, yo también. Vamos, para. Vamos a procesar esto. Pero este es el video. ¿Tenemos views? Pero no tiene que dar miedo. ¿Qué haces? ¿Eh? ¿Qué hace Chimmy? ¿Qué hace Chimmy? Guarda el pene, Chimmy. Es un asco. Guarda las garchas. Voy a poner música. ¿Qué es eso? Son players. Son players. ¿Qué hace? Es el perro y... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Róbele, róbele, róbele. Róbele, róbele. Róbele, róbele todo. Este tipo de puta. ¿Qué es eso, amigo? ¿Qué es eso, amigo? No, a su próximo. Hombre, hombre, goso. Vale, chavales. Pues aquí tenemos el nuevo New Broadcast. Escuchar. Todo bugueado del video. ¿Qué tal, qué tal? Sí, sí. Estamos aquí. No tenemos miedo de ir a arriesgarnos. Navaremos en la casa. ¿Qué es eso? Si tenemos visitas igual, pues somos famosos. No nos esforzamos si tenemos visitas. Sí, estamos matados con las views. Nos pincharon, ¿eh? Sí, nos pinchó, nos pinchó el video. Vamos a la mini, cambiamos el título o algo. Pon una foto de un c***o. Tres. La tenemos que romper en el próximo video. Bienvenidos al resumen informativo donde cuatro amigos verán la muerte en persona dentro de un backroom. En el video de hoy vamos a mostrar cómo le penetran el c***o a un gordito que se llama unicornio. Bien, bueno, no nos fue muy bien, gente. Eh, 67 dólares igual. El próximo video tenemos que romperla para no perder, ¿eh? Espera, ¿podemos comprar el micrófono para el resumen informativo? Sí, comprado. Vamos con el croma, vamos con el croma. ¿Qué es eso? Todavía no se cumple. ¿Haste 100 dólares en una t***o? No. Es al lado de la cámara, es al lado de la cámara, no al lado mío. Pero para, para. Para, para. Uno, dos, tres. Bienvenidos a este resumen informativo donde en el día de hoy vamos a ver un video donde cuatro streamers se adentran en un backroom y juegan con su vida. Perfecto. Vamos. La rompimos, boludo. Mirá, 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 mirá. Eh, miren esto, miren esto, miren esto. Yo le puedo, le puedo entrevistar a alguno. Puedo poner a otro para que hable. Eso es buenísimo, boludo. A ver, tenés que entrevistar al monstruo, por favor. Sí, 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 sí. Sí, hay que intentar. Eh, yo me sacrifico por eso. Vale, necesito que, necesito que. A mí cambia eso. Guarda, te agarra. Guarda, atrapa a alguien. Guarda, guarda, guarda. ¿Qué es eso, amigo? Se mueve, se mueve. Eh, viene, 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 guarda, guarda. ¿Dónde, dónde viene, boludo? Está cerca, está cerca, está cerca. Guarda. Tengo mucha batería todavía. Tengo mucha miedo. Tengo mucha miedo. Está muy cerca, está muy cerca. Cuando no lo vemos, cuando no lo vemos, viene. Eh, vení, vení. ¡Ah, ah, ah! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡No me paran! 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 ¡Nic y Nicole! ¿Sí o no? ¡Amigo! ¡No, no puedo de nuevo! ¡No! ¡No me encerraron! ¡No se preocupen! ¡Me encerraron! ¡Amigo, eso es un... ¡Me da lo que se es! ¡A mío! ¡Chupame la verga! ¿Cómo vamos a contrarrestar? Es el de... Me parece un... Un robot más tranqui de Mr. Riz, boludo. Perdimos de nuevo el... 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 El video, boludo. ¡Sí! O sea, el coso. No puedo salir de nuevo. No, pero lo podemos ver igual. ¡No! Murieron todos, ¿no? Sí. Sí, amigo. Pero el robot es ese... Es ese robot. ¡Ché! Perdimos de nuevo. No, no, boludo. Es que... Nos adentramos mucho. No, y desperdiciamos un día grabando en el lugar. Sí. Bueno, paren. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Pero... ¿Dónde lo vemos? En Discord. En Discord. Che, qué buen juego, boludo. La reputa madre que lo parió. Sí, está buenísimo. En el día 3, estaremos informándoles a todas las personas que están viendo este video que hemos perdido a dos compañeros el día anterior. Pero el día de hoy, celebraremos y haremos justicia por mano propia. Ah, ¿se es plano? ¿Qué? No, amigo, están muriendo. No, amigo, ¿qué es eso que vienen? Amigo, ¿qué es eso? ¿Qué es esto? Yo me muero acá. ¿No, y estos son láser? Sí, acá te hace el gran cojo y apareció tu cuerpo. ¿Cómo pasaron ustedes por ahí? No, nos volvimos, boludo. Para vos, uno que nos vamos a toquear, nos vamos a toquear. Bien, bien, bien. ¡Oh, joder! ¡Vamos, vamos, en una! ¡En una! ¡Dale! Voy, voy. Toda la batería me hizo bastar el pajé de unicornio. Perdón, no quería morir. Dale. Bien, 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 bien. ¡Solta, hijo! ¡No! 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 ¿Qué es esto? ¡No! Uy, rapaz. Se metía el chabón. Yo, yo, por. Puse la clave mal como 20 veces. ¡Aaah! ¿Qué te pasa? ¿Qué te hace eso, hermano? No, era un miedazo este. ¡Boludo! Nos pegábamos sí o sí con este. No, encima quedaste a nada de llegar a la nave. ¡Aaah! ¡Póllame la cola! El final, el final. Este era un miedazo. Ay, qué paja. Este era un miedazo, en serio. Ese era un miedazo, boludo. Ese se pegaba, sí, sí. Era el último día, encima, ese, boludo. Che, ¿no hay más videos? Creo que no. Yo no tengo nada. A mí me gustó. Qué bueno. Así que espero que haya gustado a toda la gente. Y si te ha gustado el video, chavales, pues... Pues dale like, ¿vale? Pues dale like. Que han morido dos compañeros en este video. Dártenle a like, ¿vale? Los quiero a todos, ¿eh? Chau. Chau. Chau, los quiero a todos. Chau, chau, chau. Chau, chicos. Juensi, los quiero a todos. ¡Suscríbete!